No vengo tanto como, ay, quiero ganar, obviamente si gano, pues espectacular, pero en realidad vengo a... Ya estás suscrito al canal, activa la campanita para que te lleguen nuestros videos, el equipo de Exclusivas TV. Famosa que reemplazó a Kimberly Flores. Luego de la reciente salida de Kimberly Flores de la Casa de los Famosos, el reality decidió reemplazarla. Ella es una influencer, lleva 10 reality shows en su hombro y promete no enamorarse dentro de la casa. Hola, yo soy Manelix, soy mexicana, re mexicana, soy influencer, showwoman, empresaria, chica reality. Manelix se presentó como toda una reputadora imponiendo estilo y moda, así como lo escuchan señores. Esta guapa joven llegó para levantar a todos con su actitud. Que si soy guapa, no, no soy guapa, pero soy exótica y carismática y eso, mi amor, no se compra. De igual manera, dejó saber que se encuentra llena de sorpresas para dar. ¿Por qué voy a hacer que esa casa arda? Literal. Yo estoy dispuesta a que pase cualquier cosa en esa casa, menos enamorarme ya, Manelix, una vez más, no, por favor. Y así fue su encuentro en el set. Estoy ansiosa. La verdad es que ya quiero estar allá adentro, o sea, me muero, me muero de ganas. Manelix también dijo estar dispuesta a ponerle sazón a todos porque siente que todos andan muy dormidos dentro. ¿Sabes qué? Yo vengo con una mentalidad de pasármela bien, a ponerle sazón a la casa que le hace un poquito de falta, según yo. Pero, ¿cuál es su estrategia? No vengo tanto como, ay, quiero ganar. Obviamente si gano, pues espectacular. Pero en realidad vengo a pasármela bien. Nunca quiero que eso se quite mi cabeza, porque cuando ya no te la pasas bien y estás en un lugar solo por estar, bye. Asimismo, dejó saber que a pesar de tener a una amiga dentro de la casa, Celia Lora no está dispuesta a permitir que esta sirva de influencia para ella. No, cero. O sea, yo no conozco a nadie. Bueno, o sea, no he estado ahí. Entonces, pues necesito conocer a todos y yo ver cuáles son mis batallas. ¿Quién me cae bien? ¿Quién me cae mal? Si alguien me hace algo, pues obviamente me voy a intentar. No vas a dejar a ella. Pero, ¿y qué pasa con los galanes que tiene la casa? No se manda, Manelik, así que por favor. Eso es mi problema, que tengo corazón de condominio mal. Y me enamoro todo el tiempo, entonces... Manelik también aseguró que a pesar de tener un corazón de condominio, no está en mente conseguir galán. Obvio. Adelante. Pasa a la que será tu nueva casa durante los próximos días. Ahí van, Manelik González, la... Finalmente, así es como Manelik llegó a conocer a sus compañeros. ¡Sí! ¡Ay, Manelik González! ¡Ay, hola! ¡Hola! ¡Sorpresa! ¡La verdad! ¡Hola! ¡Mánelik! ¡No sabía! ¡Hola! ¡Hola, hola! 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 ¡Gracias, también! ¡Hola, hola! ¿Cómo te llamas? Verónica. Verónica. ¡Londra mía! ¡Hola! ¡Cómo ¿todo?